Bueno, hoy estamos aquí en el Harbour Wall, Harbour Wall Village, algo así, siempre no sé ni cómo decirlo Hoy hay una parada de barco que venden más tarde, son como las 2 y pico, la parada es como casi a las 6 Pero vinimos más temprano para caminar por ahí, comernos algo Y yo vine con un sombrerito, la cosa, pero está haciendo frío y yo creo que está empezando a llover, ¿sabes? Está llovindando, así que yo voy a traer un jacket que para perfecto este no es tan guau Porque con la temperatura que está, pues voy a soportarlo, y me traje la bufanda por si acaso Y cuando llegué, la ventolera está heavy, y hace frío, so, guante, este vino y me he traído otro Porque este vino es muy finito, y la bufanda que no es por facho, es porque es un frío peor Así que primero vamos a ir a comer a Margarita Village Vamos por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a comer ahí, y a ver cómo nos perdían, el frío este Mira, 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 ahí están preparando los botes, de ahí está Santa Claus, los botes decorados Imagino que son parte de los que van a estar participando Así que, aquí dentro está calientito, caliente, está bueno para quedarse aquí todo el día Hasta que pasan los botes por ahí Corillo de loco, aquí en, ¿cómo se llama esto aquí? Margarita Village Margarita Village Mira, las meseros nos ven, este corillo lo ven en cualquier sitio, y ya tienen unos sign Dicen, no permita que esa gente entre a, no permite que esa gente entre a las barras y a los negocios Que se van a quedar con todo, hablan duro, en español, no se entienden Pero pues aquí estamos esperando la parada de barco Eh, está apagada Le damos a Soli, a Nicole, porque se me olvida tu nombre Nicole, qué pregunta, a Nicole no, pero a Nicole no Así que, la entrevista, se supone que cuando sube este video, ya hayan visto la entrevista En día con agua, porque ella está bebiendo agua, pero es porque se bebió todo el alcohol ayer Antes de ayer Antes de ayer Tiene dura toda Y tenemos a Ricky, que también, me dice Soli, yo te, yo te había salido en el blog En la, en el CISPU Festival Show Ah, sí Que ella fue la que entrevistamos, al esposo, que, vamos a ver si lo convencimos para que también Salga en el blog, bueno en el blog no, ya está en el blog Para que la entreviste Para que la entreviste Para que la entreviste Para que la entreviste Eso es, eso es el Blue Moon, que ya me tiene medio tristeado Pero ya, tomas, ¿no? Pero así es bueno, porque así es natural Exacto Ciertado Ciertado ب Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.